Así es, la suspensión llega después de que Carlos Llerena fuera arrestado el sábado por la noche, acusado de agredir a su esposa. La comisión de la ciudad de Harlingen decide de manera unánime suspender al gerente de casi cinco años, Carlos Llerena. Los siete miembros se reunieron a puerta cerrada para buscar consejo legal independiente. Los líderes de la ciudad estamos concernados sobre esta situación seria de violencia doméstica, pero también estamos conscientes del principio que se refiere a la inocencia del sospechoso hasta ser encontrado culpable. La acusación proveniente de la esposa de Llerena, quien llamó a las autoridades el sábado por la noche después de una disputa, algo que para Yolanda Schofield le parece inaceptable. Mandaron un mensaje a todas las mujeres que si trabajan en un lugar en Harlingen y que traen a sus mujeres como piñatas, que está bien. La comisión de Harlingen no llegará a una conclusión prematura durante el análisis del Consejo Legal Independiente. La comisión planea esperar el resultado de lo que se investigue del Consejo Legal antes de tomar cualquier otra decisión. El alcalde y la comisión esperan que dicha revisión del caso concluya dentro de dos o tres semanas, tiempo que Llerena continuará gozando de su sueldo. Oscar Mergain, Univisión.